Haciendo nuestro segundo set musical, muchas gracias Vamos a ponerles unos temitas por ahí que nos estaban pidiendo compadre de los viejitos por ahí que grabamos hace mucho tiempo Gracias por recordarlos y por aceptar nuestra música de Comando Norteño para todos ustedes Se llama compadre Tormento Ingrato y nadie sabe lo que tiene compadrito Ándale pues, oiga Traigo muchas ganas de tomar un trago, pero un trago fuerte para disipar Quiero emborrachar, pero bien borracho, para ver si puedo su amor olvidar Que tormento ingrato vivir en la vida, queriendo la ingrata sin poder lograr Una miradita de sus lindos ojos, tan grandes y bellos como el ancho mal Y como dice compadre Pa' mi que la ingrata me tiene brujado, por eso estoy loco, por ella de amor Por eso la busco, lastimo y le ruego, y hasta le he llorado palabra de honor Y así mero compadre Tormento, todo comado Norteño, oiga Y así mero compadre Tormento, todo comado Norteño, oiga Pero ya si es la desentendido, pues que se divierta con mi padecer Pa' mí que la hija me tiene embrujado Por eso estoy loco, por ella me amore Por eso la busco, lastimo y la ruego Y hasta le he llorado palabra de honor Y esto se llama, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido, hasta que ya se fue Cándale Gerardo con sentimiento Echeren, vamos, vamos Un gran amor tuve ayer Era tan linda y hermosa Como mariposa blanca Y tan bella como una flor Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Si decías que me querías Yo leía por puta Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Se dio, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe Hasta que lo ve perdido Así es chiquita Pero el tiempo ya pasó Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Y no creí lastimar Sucedió, sucedió Sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nadie sabe lo que tiene Un abrazo Vénganse que se echen un palomazo A ver que sí André, vamos a cantinar adelante Para ir con más melodías Pedido a más canciones Vamos a bailar un bonito guapango Vamos a bailar un bonito guapango Que se llama el movidito compadre Saber que sí Póngale como se zapatea bonito Dice más o menos Así Oígalo Y ahorita Compracemos por ahí Compracemos por allá Con el puño de tierra Ahorita se lo ponemos Es lo que sí compadrito Eso Gobernando ese guapango Que se llama el movidito Gobernando ese guapango Que le gusta mi amorcito Con las bombas que yo traigo Siendo el piso suavecito Agarramos la parranda Con la noche Y con el río Ahorita se llama el caro Que el mundo no hace vida Que no llegó mi compadre Y aquí andamos todavía Qué bonito Que bonito es el guapango Para los estuiles corteón Se me entina todo el cuerpo Se me alegra el corazón Por el comando norteño Voy cantando mi canción Y así baila los desplechazos norteños Oiga Que si así hay bonito Más por tu aire Si lo zapatea Primo Si lo zapatea Chele dice Vaya no voy a rodeo Voy a montar al veneno Me gusta cojones el tono Porque si dónde está el dinero Dedicado a pico Chávez Que es amigo Muy sincero Agarramos la parranda Con la noche Y todo el río Ahorita se llama el caro Que el control Me va a ser vida Y aquí andamos todavía Qué bonito es el guapango Para los estuiles corteón Se me enchina todo el cuerpo Se me ve en el corazón Con el comando norteño Voy cantando mi canción Y seguimos a pateando la música Y seguimos a pateando la música Y que chula de la música Y que chula de baila Mis zapateaditas Mis zapateadas Y que chula de la música Y que chula de la música Y eso ya que suena ese bajo cesto mi arón Manera derechulada, chulada ya Y un saludo especial ahí para la familia Álvarez Sonorda y compadre A toda mi familia por allá en Texas ¡Échalo! Y así baila Lisbeth La hermosa quinceañera, saludos grandes Vamos luego Andelega Ay, qué chulada Puntos ¡Fuera! Y esa parte de Recomares ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Vá! ¡Vá! Vá! Vá! ¡Vá! Vá! 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 ¡Vá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 $oneada! Me puede verlo. ¿Lo sientes igual que yo? La gente nos critica por todo. No acepta nuestra relación Preciosa no llores más Y olvídate del que digan Te quiero mucho y tú me quieres Nadie nos podrá separar Algunos viven juntos por mera coincidencia Pero en sus vidas no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Nos tienen envidia Y con mucha dealtad del río Mi comando norteño Algunos viven juntos por mera coincidencia Pero en sus vidas no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Y con mucha dealtad del riqueza Y con mucha dealtad del riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia porque saben que no hay respeto Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Nos tienen envidia Y con mucha dealtad del ríe Y con mucha dealtad del río Porque nos hemos vivido Encuente, nos perdonamos Encuentrima Encuentrima Encuentrima